Rico plantea desde la colifantería que era necesario tener una conversión personal. Entonces, bueno, se arregla esa entrevista en el Estado Mayor. Garantiza la reunión la compañía Comando 601. Y ponen el helicóptero y nos llevan el helicóptero desde la colifantería hasta el Estado Mayor, que es el del ejército, vamos Rico y yo. Bueno, hay una conversación de medio de sordos entre Rico y Río Sareño. Rico planteando la posición, Río Sareño diciendo que no se puede hacer nada. ¿Cuál era la posición que planteó el general? Que los generales sumieron la responsabilidad por lo que había pasado y que dejaron también tierra al presidente de la nación. Y que eso fue una solución definitiva al tema de la guerra. Eso es lo que lo planteamos. Y yo decía que eso no podía hacer nada, que eso estaba a manos del poder político. Y que la actitud nuestra agravaba la situación. Yo lo hablé casi toda la charla hasta el final. Solamente cuando Río Sareño hubo señalando el diario La Nación que tenía arriba, además de decir la plaza en realidad, que decía el pueblo lo puso el presidente. Y estaba el diario La Nación que tenía el acto del jueves, que no es lo mismo que el acto del viernes, solo el sábado. Y después estaba todo al izquierdo, con la bandera. Entonces yo me paré y le dije, pero si usted me dijo que ese era el enemigo hace, cuando era mi jefe en Tucumán. Y Río Sareño se quedó medio así. Y Río Sareño se paró y dijo, se terminó la reunión. Y lo fui. Volvimos y aprovechamos el helicóptero para mirar, porque venía marchando el segundo cuerpo ejército. Pero no llegamos, vimos que no venía. Se había quedado por santuras. Y ahí volvimos a la escuela de infantería. Ese viernes fueron las salidas para reuniones. Yo cuento las mías, porque yo no conozco las otras. Pero las reuniones fueron con sectores de la Iglesia, en el caso mío Parti Bral, con Elías Zapag y con Vicente Lleón Asadi. Con Zapag. Y eran senadores. Sí. Y también, siempre el objetivo era el mismo, que plantear al poder político, que nosotros no queríamos que el Estado, plantear la situación, lo que sentíamos los oficiales jóvenes, después de Malvinas, y después del inicio de los juicios, que involucraba a personas subalternas, y que nosotros planteábamos que tienen que encontrar una solución definitiva al tema. ¿Y el qué? El Zapag, yo lo que nosotros lo conocíamos, porque yo soy de mi familia, de San Martín de los Andes. Yo le dije, ¿qué? De San Martín de los Andes. Bueno, nos recibió y planteó el tema. Nosotros sabemos que los senadores, en el caso particular de Sadi, se trasladó a la Casa de Gobierno. Y Zapag se movió y nosó a hablar para plantear, porque la verdadera preocupación nuestra es que había sectores que lo planteaban como un golpe de Estado, inclusive los generales querían plantearlo como un golpe de Estado. Más allá de que Rico había salido de una conferencia de prensa diciendo que era un golpe de Estado. Bueno, la situación se fue agravando. ¿Ustedes sabían que el día Zapag habían impulsado la ampliación de los juicios? No, no, no es conocido. Bueno, porque él fue uno de los impulsores de la modificación de la ley de reforma del Código de Justicia Militar para que no tuviera que efectuar la obediencia de vida. No, no es conocido. No sabían. Eso debe haber sido posterior entonces. No, no, eso fue previo. Fue en el 84 cuando... Pero si era la ley de violencia de vida salió después de ese parzal. Cuando se hace la reforma del Código de Justicia Militar en diciembre del 83, Alfonsoín mandó una reforma en la cual se dejan fuera todos los actos que los subordinados se hayan realizado por órdenes. Sí. Y el día Zapag impulsa un cambio en ese proyecto excluyendo todos los actos que... No, no es conocido. Bueno, no puedo ser mejor interlocutor. Bueno, era de punto de vista personal porque yo lo conocí. Tampoco había mucho con quien hablar. Una pregunta sobre la solución que esperaban ustedes y que Rico plantea. Porque... ¿Qué tipo de solución imaginaban? Nosotros no imponíamos una solución particular. Nosotros planteábamos terminar con el tema de la guerra con la Código de Justicia Militar. Es una especie amnistia para todos. Porque hasta ese momento también estaban haciendo o iban a hacer juzgada la cúpula de la guerrilla. Ahora son próceres. Pero en ese momento Alfonsoín había determinado por este módulo en el decreto 157 que nosotros lo estaba releyendo donde él acusa a las convicciones de las organizaciones guerrilleras de haber alterado el sistema democrático de haber puesto el peligro la paz social de haber quedado inmentalizando el decreto 157 del Poder Ejecutivo. ¿Y ese pedido de amnistía incluía la... Nosotros decíamos solución definitiva al tema de la guerra con la Revolución. No poníamos el elemento en sí. No, no. El tema... Nosotros siempre excluimos el tema de la justicia porque siempre pensábamos que hay una responsabilidad política más allá de los hechos. O sea, ellos al tomar el poder como yo decía el otro día y perder la legalidad asumen la responsabilidad. No. Nosotros nunca defendimos de más. Quizás el alejamiento de nuestro sector al sector militar se produce justamente porque somos críticos a la Junta Militar y al proceso. Lo que pasa es que nosotros hacemos una decisión que en Argentina no se quiere hacer. Una cosa es hacer el proceso de la Organización Nacional, Martínez de Hoz, y otra cosa es la guerrilla. Acá está todo. Yo el otro día lo escuchaba ver Vicky queriendo darle continuidad a la acción de la guerrilla de la resistencia peronista en el 55. Lo cual no es real. Es mentira, si no hay que provocar la resistencia que se pone loco. Una pregunta. ¿Entonces sobre el tema de la obediencia de vida no era una imposición nuestra? No, pero una idea de que ustedes... No, no, no. Pero decía un poco aberrante el tema de la obediencia de vida. Sobre todo cuando se refieren a hechos aberrantes. Es decir, nadie cumple una orden. A mí me pueden ordenar, que es lo que yo creo que ha pasado mucho y por eso hay tantos detenidos. Si usted niente, que vaya con mi sección y que detenga a vos y que lo entregue en tal lugar. Eso es una orden legal que yo la cumplo. Ahora, si después esa persona donde vos la entregaste desapareció, el subteniente, el teniente, el judicial no tiene una responsabilidad, pero acá la están jugando a ellos. ¿Por qué? Porque el último que lo veo, si yo voy a tu casa, por ejemplo, está tu familia y yo te digo, bueno, señor, no me voy a detener. Tu familia me vea a mí, subteniente, vestido de combate, de verde, con el nombre acá y el grado. Treinta años después vos de Quinta Corrada, el subteniente. Entonces, ¿qué crees? Y el subteniente hacía, solamente hacía traslado. ¿A dónde? A lugares de detención. ¿Quién estaba adentro? No sabe, porque no te deja de entrar, nunca dejaron entrar a los personales del cuerpo comando, no eran lugares que estaban bajo la custodia de los servicios de inteligencia. Ahora, cuando nos quieren juzgar, los que están adentro no saben quiénes son y se acuerdan del subteniente. Bueno, ahí sí podría haber cabido una violencia de vida. Pero para órdenes inmorales, no. No existe eso. Si a mí me dicen un jefe mío, bueno, deténgase a esa chica y viola el ala, ¿qué orden? Eso no es. Así que eso para nosotros era inaceptable desde el punto de vista de la violencia de vida. Ahora, si la orden era que combatería en el mundo de Tucumán, no es niña. No, no es niña. Y en el enfrentamiento tener que matar para que no te maten o tener que recuperar un terreno, pero eso es parte de lo militar, de lo que corresponde, de la misión, nada más. Ahora, cuando vuelven, entonces, ¿no hay no hay una evaluación de la situación? ¿Había una movilización el viernes? Sí, nosotros evaluamos y llegamos a la siguiente conclusión. Primero, que se iba a agravar desde el punto de vista civil. Segundo, que no iba a haber represión militar. ya estábamos convencidos que no iba a haberlo. Nosotros seguíamos tomando contacto con las unidades de todo el país y no iban a venir a reprimir más. Los intentos que había habido de reprimir ya habían fracasado. Si algunos comandantes de brigada quisieron embarcar en el interior a los regimientos para venir a Buenos Aires, no lograron que ninguno saliera. ¿Había habido intentos de... Sí, algunos generales intentaron a su nivel siempre con... tratando de no perder el mando, no decir... no deliberativo, pero preguntando bueno, pero... y el que quería ordenar como el caso de Alais, le pasó lo que le pasó a Alais. Se llevó a la sorpresa que lo querían reprimir. ¿Entonces era una situación en la cual veían movilizaciones crecientes del sector civil y una situación de... estabilidad militar? ¿No había...? Sí. Lo que pasa es que la situación tampoco se podía mantener estática. Había que producir algo o un hecho que cambiara eso. Bueno, el hecho era de ir a la reunión con el presidente. Es decir, agotada la instancia militar de conversación y las conversaciones con Jaun Arena se le van a un punto muerto porque Jaun Arena no podía decidir. Ahora, ¿cómo fue el confronto? Yo no participé directamente, si eran las charlas que o Jaun Arena yo normalmente me quedaba afuera participaban el general Vidal, Aldo Rico y ya, ¿vale? No sé si iba algún otro oficial. Yo los acompañé un par de veces pero no participé de las reuniones. ¿Cuándo se produjeron? Y el sábado fundamentalmente el sábado y hasta el domingo a la mañana. ¿Esta versión de que usted dice el sábado o porque no es rico el sábado afrenta que Jaun Arena acepta desponer su actitud sin estar con el confronto? Sí. Desconozco. No lo sabemos porque se lo sabe Rico. Eso tiene que ser un tercero año. Acá lamentablemente cada uno puede contar lo que vivió uno. Si yo cuento lo que... rico indudablemente quería terminar con el tema lo antes posible y con una solución pacífica. Es decir, no había una intencionalidad de él. Se creó una situación muy delicada el domingo. Ahora, antes de llegar el domingo ustedes el viernes vuelven y la situación es una movilización posible que usted le preocupa y al momento tenemos como un problema. Sí, sí, sí. Porque puede producirse desbordes además ¿Ya hay civiles alrededor de...? Sí, todo el tiempo civiles alrededor pequeños grupos pero no gran cantidad de gente de izquierda fundamentalmente de gente de izquierda. ¿Ya el viernes? El viernes. El viernes. El viernes. El viernes. El sábado ya había más pero masivamente llegaron el domingo. Y el sábado ustedes entrevistas con Javallera y Rico usted daba sensación de que quiere terminar con la situación. Bueno, es que había que hablar para plantear el tema sino como... Sí, sí. Lo que pasa es que en Javallena se encontraba con Javallera puede ser que hiciera una cosa y después a la otra reunión no hiciera otra. Es decir, que no convenciera... Lo que sí es real es que Alfonsín no hizo ningún acuerdo. Pero sí, con Javallena se hablaron de puntos. ¿Cómo fue? ¿En el primer instante? ¿En las conversiones que había con Javallena y Javallena y eso sí lo sabíamos porque no venían y nos comentaban pero en una serie de puntos que se planteaban. ¿Qué eran los síntomas? Mujer, una solución definitiva de manera de guerra contra la subversión, fin de la batalla cultural contra las Fuerzas Armadas que nosotros seguimos diciendo que existió. Terrible. No había ningún pedido con respecto a la Junta Militaria ni nada de eso. Eso no existía. Bueno, y Rico pedía por los que se habían sublevado o asumiendo las responsabilidades. ¿Y esos puntos Javallena? Javallena decía que sí, que eran conversables, que se podían ver pero que la decisión última no era. Por lo tanto, llega un momento que se estanca el domingo. Y el domingo sucede esto que te comenté yo. Inclusive, yo después por una conversación con un compañero de Tenoval Han, no sé si Han lo habrá contado, me hicieron una respuesta a Javallena. Bueno, Han era una situación dificilísima. Cuento un poco lo que pasó en la Casa del Gobierno, por eso yo sé que Moro agarró el teléfono y yo lo he contado a Javallena. No sé si se lo contó a ustedes. No, no se lo contó a ustedes. Ah, porque si te contó algo de que... Javallena su promoción y le comenta cómo fue después que pasan los hechos como fuese ese día. Bueno, el Javallena lo llama Alfonsín y le dice que Rico quiere hablar con él. Porque la versión que cuenta no sé si Javallena es evidente o el propio Alfonsín es que entre el sábado y el domingo aparece Melchor Posse. Sí, y él lo desautoriza Fonse. Está bien, pero como Melchor Posse le ofrece a Rico más de lo que le ofrece a Cáunerena, eh... Lo que pasa es que Melchor Posse nosotros no sabíamos qué representatividad tenía. Aparecía, había muchos operadores, había generales también que hacían de intermediarios, general Mene, el Coro del Cherbo, el general Agüel, algunos hablaban con la coordinadora, cada grupo de gobierno lo vinieron a Boccegato, no sé, no sé, ganíamos, entonces ya, Chervo había sido director de la Guardia Infantería hasta el año 80, justo antes de, hasta el fin del 86. ¿Y aparece como un intermediario? Y bueno, era como que el director último de la escuela volvía a la escuela para tratar de intermediar, de hablar. ¿Y qué intermedio? No, no, ninguno de los interlocutores tenía valor, entonces ahí cuando Rico no... ¿Awell tampoco? ¿Awell era más efectivo? Awell sí, venía un poco representando a la coordinadora, no había llamado. Pero no había nada concreto, es decir, no... Además también, tampoco los generales apoyaban a los PDC de Awell. Los generales en el fondo, ese tipo de negociación para buscar una solución los dejaba totalmente afuera todos ellos. ¿Pero y cuál era el planteo de la coordinadora? Mira, porque nosotros planteamos también que se vaya a la construcción del ejército. Sí, pero Awell, ¿qué era lo que planteaba? ¿Con qué ánimo venía despacio? No, no, él venía a acordar, a buscar una solución y yo creo que un poco también queriendo quedar en ese efecto como se vea él. Habrán actividades, la terapia de los galleros y venía un poco con esa posición. Más por teléfono, más que nada, era telefónico, porque los Awell estaban en los galleros. Claro. Pero interlocutor real era Jaguar Arena, lo único. Había un pobre en el sector federal, Pioti, pero se sentó en el sillón, porque iba a ser el sector federal ahí no puede ser nada. Y no fue legalmente con la intimada a levantar la rebelión. O sea, ¿no es que en particular la intervención de Posa haya sido tan importante para cambiar la institución? No. No, no, porque se sabía que Posa era el interlocutor. Además, lo desautorizó, fue así, me acuerdo. Salió diciendo esos que salen a hablar sin autorización no representan al gobierno, así que había quedado totalmente descalificado Posa. Que pudo haber hablado y puede ser que yo lo vi ahí dos veces, pero y que él que haya prometido más cosas puede ser no sé qué. O sea, rico no... Yo no estaba todo el tiempo ahí, yo estaba, salía, había un agente nuestra, había mucho nervio, y tal, ocupado. O sea, que rico haya usado la intervención de Posa es posible, pero no que fuera una razón insuficiente. No, no, porque Posa era el interés de San Isidro, que representación tenía, si hubiera sido, qué sé yo, gobernador o alguien de poder del gobierno, pero... Bueno, después viene esto de que cuenta Han, bueno, rico plantea que salió con Alfoncín y ahí viene la versión de Han, contada a su compañero de promoción contra nosotros después, así que eso va a tener que preguntarse a él si tiene tiempo de trocárselo de nuevo, pero por ahí no lo quiere decir porque... ¿Qué es este episodio? Claro, apenas le transmiten de que Rico estaba inflexible y que quería que andar con el comandante del jefe, porque planteó no era hablar con el presidente sino con el comandante del jefe del ejército, que era la máxima autoridad más. Alfoncín se enoja y dice le voy a tirar al pueblo encima y sale para el balcón y ahí, bueno, la segunda contrajan, trocó, li, puli, se lo calman y dicen que no, que no lo culo, no se me la recibió. Y entonces Alfoncín cambia en el camino y le dice voy a ir, voy a campeonato y le pide que se quede la gente. Pero Morón que estaba adentro se cuidó con la primera parte y agarró el teléfono y llamó a los comités de la democracia y los mandó sobre el campo de mayo. Así que cuando Alfoncín llega, que además cuando Alfoncín nosotros queríamos que veniera a Rico quería rendirle los ramos a la policía. Eso no lo saberá. Así Rico nos ordena a nosotros preparar, formar todos afuera que iba a llegar a la presidencia de la nación. Se le iba a rendir el noreces y se le iba a dar. Y Rico ya ahí había decidido de poner la actitud pero bueno, solo la presidencia de Alfoncín ya le da la importancia como de poner la actitud a Alfoncín y no a los generales. Se le iba a rendirse frente a Alfoncín. Es decir, de poner la actitud de se levantar en la rebelión, hablar con Alfoncín pero previamente reconocerlo como presidente de la nación y como Andrés que le dio a la armada. En los generales nos convencen en el vuelo de que Rico lo iba a matar y que no aterricen en la escondipandería. Claro, lo peor que le podía pasar a los generales es que pasara eso porque quedaban ellos totalmente desautorizados y Rico subordinaban al presidente de la nación y que era lo que rico podía eso. Entonces, lo convencen de que no, que era peligroso, que podía pasar cualquier cosa y lo bajan en el comando de institutos militares. En eso llega la gente. Pero el alivión de gente... Ya venía... Antes que llegara Alfoncín ya estaban llegando. Ya estaban llegando. Porque lo habían mandado por un... Me lo mandaban de alrededor de Campo de Mayo. Eran comités de defensa de la bucaídica y sectores de izquierda además que aprovechaban hacer el lío. ¿Cuánta gente era? Ustedes vieron como... No te puedo decir cantidad, pero miles. Miles que rodearon con la infantería. Bueno, ahí se fue por un momento más tenso que pasaba si entraba. Y justo ahí aparece el trócoli y yo le di un trócoli. Si entran a la escuela vamos a tener que combatir. Así que trata de mantener a la gente afuera de la escuela. ¿Y eso? ¿En la puerta? En la puerta. En la tranquena. Y encima el trócoli empujaron a la tranquena. Era una locura lo que iba a hacer. ¿Y cómo trócoli? ¿Qué es lo que había frenado? Pero después cuando llegó con la gente me parece que era trócoli. A ver, como por ahí yo estoy con un error en esto cuando me puede traer tantos años. Pero me parece que era trócoli. Y llegó. Y bueno, lo que pasa es que una cosa es... en el balcón de la Casa de Gobierno otra cosa es verlo de 10.000, 20.000, 30.000 personas y te sentís otro. Y nosotros éramos 300. Pero no se hacía un desastre. ¿Y ustedes? Pero nosotros convencemos que el Pérez justo llega entonces que viene Alfonso y y bueno, nosotros no podíamos trasladarnos a tomar un instituto porque no se podía salir. Entonces nos mandaron un helicóptero. Y subimos Rico, Venturino, Martínez, subiría ahí. Antes de la entrevista con el Pérez, ¿ustedes tuvieron alguna reunión sobre qué hacían si la gente entraba? Y nosotros se nos hacía como dije, ¿qué vamos a hacer? Y nos invitaban que nos pincharan. ¿Te imaginas si estaban 20.000, 30.000 personas y nosotros no hacíamos nada de lo que pasaba? Y vamos a tratar de defendernos. ¿Pero esto lo hablaron? Sí, sí, sí. ¿Y en un momento muchísimas veces sobre este tema? No. Si todos sabían que si entraba nos mataban. Es un problema de supervivencia, ya no es un problema de querer tirarle a la gente. Además, ahí estaba muy mezclando. Así, había gente que podía venir movilizado por la democracia y había gente que quería aprovechar para hacerlo. Después, te voy a dar mi opinión al final en la plaza cuando Alfonso le dice en paz, y me lo dijo un amigo conocido que está en el director del Sudamericano. Él estaba en la plaza. Me dijo, yo me fui contento pero me fui espantado porque había muchos quejeron en la guerra civil. No tienen ni idea de eso. Pero en la guerra civil hay cuando hay dos cuantos equivalentes. En este caso, ustedes estaban muy aislados. ¿Para que la guerra civil era...? Nosotros estábamos aislados hasta que entrara el primero a la escuela de infantería. Cuando entrara el primero a la escuela de infantería, el resto del ejército nos iba a apoyar. Es decir, en realidad, la guerra civil es cuando se dividen las fuerzas armadas. Algunos podrían ser divididos, pero la mayoría nos iba a apoyar a nosotros. A eso no llegaban a nosotros. Nos llamaban por teléfono y nos llegaban. Nos iba a la durar. Que en caso de que nos atacaran, nos apoyaban. Que no estaban con nosotros, que no compartían los procedimientos, sí compartían los objetivos, pero no los procedimientos de la forma actual, pero que en caso de que nos atacaran... Porque nosotros estábamos allá desde que no hacemos nada. Es diferente si nosotros hubiéramos salido a tirarle a la gente o tomar las radios. Bueno, se acababan de tirar con la batería. Era como un acuartelamiento. Afecta políticamente, afecta. a la gente que era para nosotros fue una terrible actividad de responsabilidad mandar a la gente a la escuela. Más cuando venía el presidente. Y después de eso suben al helicóptero. Y vamos a el comando de un tipo militar que queda como un tiro. Ahí bajamos. Bueno, ahí la imagen era un poco patética. Bueno, nosotros bajamos del helicóptero y nos llevan a a comando de institutos, a la edificio de la sede de comandantes. ¿Había tropas? ¿Empiales, digamos? Sí, sí, había gente ahí y estaban los generales. Había un grupo grande de generales, medio tanto en el corno de la vereda, estaba por lo que era un calado con la chaquetilla desabrochada, tranquilos, muchachos, decías, no sé yo. Pero, era medio como el fina, digamos. Bueno, entramos, nos pidieron que entregáramos el armamento, nos sacamos la pistola, todos los cuatro, pero entraron Rico y Venturino. De la conversación con Rico y Venturino, lo único que sé es lo que Rico me dice cuando sale. Rico sale y dice, bueno, yo estaba con la expectativa de que había hablado, ¿no? Entonces le preguntamos qué pasó, y dice, no pasa nada porque tiene puesto que hace de presidente. Y le digo, ¿y eso qué quiere decir? Nada. Yo no conseguí nada. Entonces le digo, bueno, pero y toda nuestra gente, no era solamente la escuela de infantería, había gente en todo el país. Le dice, ¿qué querés que haga? No pongo, ¿qué querés que haga? Pero no habló el tema. Le digo, ¿ahora qué esperamos? Me dice, tengo media hora para contestar. Y claro, entonces era... Si le ponía la actitud o no. Entonces le digo, bueno, entonces voy a entrar yo. Y me dice, hace lo que quiero. Yo golpeo la puerta y sale Han. Le decano. Y le digo, le digo al presidente que es un capitán que lo logra. Después me comenta, y Han comenta que Alfonso le dice que corresponde, ¿sabes? Y Han le dice, en este momento, pues en realidad era un capitán en la izquierda, muy baja. Entonces me hacen pasar. Se retiran todos y queda solamente Alfonsín. El doctor Alfonsín en una mesa larga, yo se sienta en la cabecera y yo me siento a lo de él, y el vicecomodoro Pansardi, el jefe de la Casa Militar, en un rincón. Y bueno, ahí empieza una conversación sincera, es decir, yo lo que traté de explicar lo que se sentía, lo que sentía la gente que estaba en la colifantería, que la mayoría era que ninguno tenía causas por los derechos humanos, que la mayoría eran combatientes en la guerra de las Malvinas, que todos tenían familia y que estaban agobiados por el tremendo ataque que había contra todos sin definir y que igualmente esta era una situación que ya había llegado a un punto que no sobrepasaba y que los generales le habían mentido. Le habían mentido sobre la tranquilidad que había dentro del ejército, porque nosotros habíamos transmitido de diferentes maneras a los generales lo que se sentía y a los mandos. Bueno, Alfonsín me escuchó, me agarró del brazo y me dijo las cosas van a cambiar. Y en ese momento abrió la puerta a Rico y dijo depongo la actitud y cerró la puerta. Como rico, como rico. Bueno, ahí se pararon todos y también nos reunió. Entonces sale Alfonsín, sale algo atrás, aparece General Vidal que era comandante de institutos militares y el doctor Alfonsín le dice que General Vidal hágase cargo del ejército. Bueno, Rico al deponer la actitud va preso a la escuela como andan preso a la escuela Lemos y nosotros todos a la escuela de infantería. ¿Y había una conversación que en el medio o antes o durante esto respecto de qué era iba a pasar con ustedes? Digamos, si ustedes iban a ser procesados desconocían, probablemente sí porque General Vidal decía que si terminara como terminaran nosotros nos echaban a todo el ejército a donde baja. Pero era parte de las cosas que esperaba rico antes. Rico indudablemente tiene que haber arreglado que lo procesaran a él como jefe del montamiento porque va detenido él va preso nosotros no nosotros vamos a la escuela todavía no sabíamos qué pasó. No, yo creo que no se habló en ese momento ese tema. ¿No se habló con atención de eso? No, me parece que yo deduzco yo no lo hablé yo deduzco que rico se planteó como se planteó ante pero eso había que contar ahí lo aventurino eso no lo que pueden saber eso no desconozco yo soy el único responsable soy el que comanda que eso en el ejército por eso no se entiende mucho lo de la que lo que se ha hecho es que manda se queman el jefe es el jefe y sobre él recae la responsabilidad pase lo que pase bueno, rico eso lo ha hecho seguramente por eso él va detenido él y Beturino van detenidos los dos el resto volvemos a la con la infantería bueno, nosotros ponemos la televisión y vemos que llega Alfonsín y un poco yo he ganado con él porque él sale del balcón y dice bueno se ha llegado se ha llegado se ha llegado se ha llegado por toda la actitud muchos de ellos son los neos de Balvinas y Felices Pajos ahí está se lo matan la casa está en orden pero era verdad se lo ha terminado todo en ese momento el relato de Alfonsín es un poco diferente respecto de que bueno que hay un momento en el que se acerca a él emotivamente bueno, en la mesa estaba en la mesa se estaba pegado a él y yo estaba muy emocionado sí, sí te imaginas la tensión que se vivía yo hacía cuatro días que no dormía desde el miércoles hasta el domingo con toda la tensión con el momento que la gente se vive encima con las negociaciones con la familia además no tienes familia el ser humano no tiene hijos entonces piensa en su familia y piensa en todo pero bueno lo que pasa es que yo digo una frase que me ha guiado toda mi vida los hombres tienen que hacer lo que deben hacer en su vida salga bien o salga mal se interprete bien o se interprete mal porque los hombres deben asumir actitudes en la vida no pueden no, yo no no sirve eso y yo asume el bien y no me requerzo de hacer actitudes porque yo las hice convencido que eran para bien entonces como que parezca fundamentalista esto que estoy diciendo fundamental no porque es racional porque tampoco es locura pero pero hay momentos en la vida que vos tenés que tomar decisiones no solamente en este tema militar, político sino en la vida y bueno hay que tomarlas y bueno y a veces no te sale bien a veces las consecuencias son negativas pero bueno yo creo que inclusive el gran problema de nuestro país es justamente la falta de tomar decisiones acá nadie decide nada todo pasa bueno y ustedes vuelven entonces a la escuela de infantería y cuál es el que es lo que habla bueno no se sabía bien qué había pasado y dudablemente las palabras de Alfonso fueron reconfortantes porque aunque le molestó a mucha gente que estaba en la plaza a nosotros nos dio la impresión de que que nos habían entendido a menos que no éramos monstruos como nos querían presentar que éramos seres humanos que estábamos cansados que veníamos de dos guerras que habíamos sufrido que había sufrido con nuestra familia y que no nos gustaba la interpretación parcial de la verdad ni defendíamos a los que cometieron exceso pero tampoco ahora no me va a pasar ahora que me vienen a hacer un proce de la gansatucho ¿viste? tampoco que no he preocupado que me vuelve a preocupar con mis hijos y con mi que ahora tengo una nieta ¿sí? ¿por qué? porque a la ciudadana hay que decirle la verdad y entonces hay que decir que el proceso cometió errores que cometió excesos que tomó el poder y no debería haber tomado el poder que tiene una gran rosa pero también que existió el otro bueno podés plantear como lo estás planteando porque yo te acepto que haya jóvenes idealistas en la universidad y más pero pero en el mundo de Tucumán no había con el guerrillero que decían lo que yo decía instaurar la patria socialista que no era democrática no era una patria democrática no nos engañemos ahora si nosotros si versamos la verdad hacemos mucho daño ¿por qué? porque vuelve a aparecer alguien que después contesta y vuelve el odio y los países tienen que mirar para adelante si las naciones no miran para adelante están liquidadas las naciones pueden estar mirando siempre para atrás yo lo veo en el resto de los países del mundo hay momentos que me trazan una línea y dicen bueno empecemos a mirar el futuro porque si no con esto no se detiene ¿por qué sale esto de Santuccio ahora? me preguntan a mí yo no creo nada de los políticos yo creo que los políticos son unos farsales en general yo creo que sacan esto de Santuccio y lo del museo y todo porque están tapando que aumenta el 25% la prepaga que aumenta la comida que aumenta la ropa si yo creo que Kirchner no cree un pito en los derechos humanos mentira usa el tema en los derechos humanos no cree porque no creyó nunca es decir eso que te dije antes secretaria de derechos humanos de Santa Cruz que no lo puede ni ver ni una misa quería hacer por los desaparecidos y vivía en el cuartel en todos los santos militares ponía plata para arreglar los cuarteles con la plata de la gobernación entonces hay varios que se dedicaba a cobrar la ley 1050 si yo respeto si al compatiente yo lo respeto bueno lo respeto porque también ustedes nunca leyeron el alegato mío no en la cámara yo antes lleguemos a eso que es al final de todo yo te voy a dar porque en ese momento uno no hace demagogia si vos me preguntás ahora a lo mejor en la cámara o en la campaña electoral y bueno por ahí pero cuando a vos te están por condenas tener reclusión por tiempo indeterminado y te está que te aplica la justicia militar y te está condenando una cámara federal que no es amiga y ya estabas condenado por la sociedad cuando vos haces un alegato vos decís lo que sentís no fingís yo te voy a dar mi alegato para que lo tengan y vean que eso es lo que ellos piensan en eso soy un extraterrestre que vivo en otra época no puede ser pero así estamos así está la Argentina ahí se va a estar lamentablemente no te van a ver que gran culpa de eso tienen los militares porque nunca comprendieron el rol que tenían que tener las sociedades y los políticos nunca le dieron el rol que tenían que tener que era dentro de la sociedad es decir el militar no puede ser un testigo externo a la vida del país tiene que estar comprometido con lo que pasa en el país porque si no se siente árbitro y cuando en la situación se ponen entonces vienen los militares y le ponen oro hasta que no ponen más oro o son honestos hasta que no lo son más porque nadie es ladrón hasta que tiene la oportunidad de serlo ahí realmente se da cuenta si puede ser o no serlo volvamos al tema de la situación de Ibarra no, no, está bien ahora ustedes entonces no quedan detenidos y no saben todavía no sabíamos que iban a pasar quedábamos si dentro del cuartel no podíamos salir entonces bueno yo mañana iban a educar sus armas no, no a quien íbamos ya si íbamos nosotros mismos íbamos a la escuela no, no es decir esto es muy difícil de entender a lo mejor a la ciudadanía el militar una vez que dijo que le puso la escritura le puso la escritura después bueno tendrá que entregar las armas a la sala de arma normal cada uno tiene su pistola provista yo no traigo la pistola nadie en esa oportunidad no, no porque se había terminado para nosotros no era que si se había puesto la actitud se había puesto la actitud eso es muy difícil por ahí de entender es lo mismo que las cárceles yo tuve por eso muchos años yo tuve en la cárcel desde la ley en Magdalena si hubiera querido escapar no podía escapar si era una cárcel que ahora la han hecho de máxima seguridad pero es una cárcel de máxima seguridad pero como vivía ahí si yo tuve una condena es un problema militar el militar no se escapa de la cárcel si se hace alguna fugita después yo me mandé un escape pero un resumiento ahora en el medio se produce este episodio con Pilar ustedes esperan que Pilar sea el jefe no, no nosotros quedamos con esa sensación porque yo personalmente escuché cuando a Pilar le dijo pero ahí sucede una anécdota graciosa conmigo en la escuela estaba un mayor ingeniero General Vidal era el hermano ingeniero yo no lo conocía General Vidal era la primera vez que lo veía en estas circunstancias pero este mayor si lo conocía era un compañero mío no era en ese momento era capitán era mayor éramos capitán y yo me iba a acostar porque no daba más y le digo pero Vidal no va a ser el jefe de este mayor bueno si, si lo sé le dice algo va a pasar que Vidal no va a ser el jefe de este mayor y me acuesto a las dos horas me vienen a despertar y dice General Vidal quiere hablar con usted a este le había ido a contar lo que se había dicho entonces me tardaron a comer los institutos militares y me siento bueno General Vidal me invita a tomar el desayuno y me dice y estaba otro general el general de la inmundo Piñeiro y había otro general más y entonces le dice murió con el niño Piñeiro no por ejemplo lo que busca y entonces en general me dice Valentino que usted dice que no voy a subir con el poder le digo por lógica no va a ser el mismo general lo siento pero usted no va a ser el mismo no sabe por qué porque usted no está con nosotros pero tampoco está con nosotros es decir usted es un profesional que ha tenido la valentía de enfrentarnos a nosotros poniendo la cara porque no aparecía ningún general lo único que apareció fue él pero usted también nos dijo que nosotros teníamos que ir todos al ejército los jefes por lo menos oficiales subalternó bueno capitán para arriba y nosotros aceptábamos eso es decir que habíamos roto la disciplina teníamos que ir teníamos que ir al ejército pero hay otras razones de política que no convienen que se obtengan el general de Mundo Piñegui dice no, no, no la ciudad de Vidal va a ser jefe de Estado Mayor es más está por ella la que hace gobierno ahora bueno y ahí justo llega el auto suben de Mundo Piñegui y Vidal y se van para la que hace gobierno y yo me vuelvo a la escuela de batería me vuelvo a acostar a las 4 horas me vuelvo a despertar ella por ejemplo Vidal y ella tenía razón no voy a ser jefe de Estado Mayor dijeron que porque esto era el día lunes a la mañana que anoche después que terminó todo yo había ido a la escuela de infantería y había festejado con ustedes para ver y luego era mentira Vidal no apareció nunca más pero habían tirado para no nombrarlo había hecho la coordinadora para el demente ah bueno también la historia entonces con Piñero terminó ahí digamos Vidal va y vuelve y entonces me dice que le ofrecieron su jefe de Estado Mayor y se pidió el retiro hubo festejo de San Luis no bueno nosotros estábamos contentos porque había terminado todo pero festejo no habíamos comido que se hacían 3 días que no dormíamos no comíamos no festejo no hubo y serían los 300 ¿cuánto tiempo estuvieron? dos días después lo mandaron al domicilio y acá viene una cosa que no es esa me vas a enterar yo voy a mi casa quedo detenido en mi domicilio hasta que se resolviera la situación individual de cada uno ¿los 300 quedan detenidos en su domicilio? no, no más jóvenes los oficiales bueno quedan en el cuartel se hacen sumarios internos se inician acciones legales ¿contra todos los 300? contra todos pero muchas de carácter administrativo en realidad después nos hicieron a todos pero bueno nos fueron echando cortándome bueno yo estaba un día en mi casa en unos de esos dos días y llega un auto un foro banco y no era del ejército era la casa de gobierno por falta verlo encima y me dicen que me mandaban a llamar de casa y me llevan a la casa de gobierno abrió la mesa y estaba sentado de cerdo el hijo de Borraz por ahí andaba dando vuelta en auxilia pero no se sentó y Vila me sufreía la habitación de asesorios José Vila y me dicen bueno lo hemos citado porque queremos hablar la opinión del sector de ustedes con respecto a esto de la violencia de vida entonces yo le digo mire y ahí digo que yo no estoy de acuerdo con la violencia de vida para nosotros lo que había que ver era una solución definitiva que podía ser una mistía para todos y bueno me quedaría el tema de las justas militares a resolver una decisión de carácter político no milita creo que la parte del ejército en sí y que no nos afectaba que se incluyera también a todos los sectores de la guerrilla entonces me contesta Benzerra que eso era imposible que no se ponía entonces le pregunto por qué no se ponen y dice porque nos matan y dice si no si sacamos una mentira entonces me vuelve a insistir sobre la ley de hoy en serio entonces yo me ido y decía deteniente coronel para abajo ya la tenían hecha la ley no es que le hicieron por el levantamiento se nota que la ley está entonces yo le digo mire así tampoco sirve en todo caso acá en la de general de brigada para abajo ellas son manos responsables de los comandantes de cuerpo de la división y de la junta de los comandantes de general entonces delante mío de la granada de la pisera tacha gerente coronel pone general de brigada le sacan una fotocopia y me la entregan bueno yo contento con eso parto hacia el estado mayor general del ejército para llegar al general Caridi que era jefe del estado mayor y el general Caridi me reta por haber reunido con el presidente de la nación sin permiso de él uno de los beneficiados del cambio de la índice coronel general era el gran Caridi porque en la época de la gran construcción era el índice coronel pero bueno la integridad militar era como un capital manejase el gobierno pero el mismo día vos enfrentaste con Caridi yo voy al estado mayor y hablo y te explicaste que había pasado esto y que me yo había pedido bueno me vuelvo a mi me llevan a mi domicilio y quedo ahí y quedo ahí hasta que me reasignan y me mandan destinado me mandaban tantos lugares que a lo mejor hoy en primer lugar un matazón de arsenales me quedaba cerca de mi casa y en mi llamada y bueno ahí en pocas palabras terminaría hay un remesón cuando lo nombran a Caridi jefe estado mayor hay un remesón en Tucumán que lo provoca el de Indigo y León por su cuenta eso no hubo coordinación y él lo planteó como un incumplimiento de lo acordado porque no era Caridi jefe estado mayor entonces ahí lo que se logra es que en lugar de bueno Miguel lo acepta a su jefe estado mayor pide el retiro pero yo digo que su nombre bien iba de ser un jefe el estor mayor no era que bueno Miguel era jefe pero lo nombran el general Fausto González que Fausto González si tenía una cercanía sobre todo con los tenientes coroneles yo no lo conocía pero no sé y ahí se produce entonces el recibe de la situación de Semana Santa del 87 una cosa que me queda claro supongo que nos teníamos que ir ya usted tenía claro que se tenía preocupado estaban tratando de seguir digamos si nosotros siempre planteamos que si esto servía para unir al ejército y para que asumiera un jefe estado mayor que realmente condujera a la institución valía la pena verse ojo eso pensaba yo y alguno más y seguramente alguno no pero vos estabas con la expectabilidad de seguir el castigo no 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 vos una vez que te revelás como te revelás salvo que vos tomes el poder por eso yo vuelvo al principio cuando a nosotros nos preguntábamos si el objetivo que nosotros teníamos en el problema interno del ejército fuera a tomar el poder cuando nosotros planteamos que era un problema interno del ejército muchos se alejaron de nosotros si hubiera fijado como objetivo dar un golpe de estado porque la mentalidad esta de los sectores dentro de la institución el sector liberal siempre fue golpista ¿cómo sirvió tu situación? vos estabas en la espera de que... yo estaba a que me den destino a fin de ese año me tocaba acceder a mayor donde ascendieron había el ejército ahí apto para continuar en el grado no apto para continuar en el grado apto para continuar en el grado o apto para el grado inmediato superior bueno, ahí pusieron apto para continuar en el grado y seguí de capitán hasta el 3 de diciembre del 90 hice como 15 años de capitán y con los demás ¿hubo una complicación sobre cómo avanzaban los sumarios o las evaluaciones de los demás? sí pero en realidad el general Caridi en eso cumplió porque con el general Caridi se habló en general Caridi en eso en general no hubo una persecución estaban los sumarios estaba todo medio parado el poder político tampoco tenía grabado la situación porque nosotros aunque en la escuela faltaríamos 300 éramos muchos en todo el país pero sí se avanzó en sumario y eran unas situaciones muy particulares por ejemplo en el regimiento en el grupo artesial de San Luis porque lo habían atado a este regimiento entonces ahí sí lo dieron de baja era el teniente primero fue un juego a él lo dieron de baja es decir depende de lo que había pasado en los lugares había habido ¿y con Rico? ¿qué se pensaba que iba a pasar? bueno, Rico estaba procesado Rico tenía una causa que la carácter de la causa era a los ricos y otros en ese otro y Venturino también bueno, acá en realidad comenzaría a lo que después se transforma en Montecasero en Montecasero Rico preso en Palermo se transforma en una figura en una figura importante en la defensa y empiezan a caer visita y visita se reunían los oficiales jóvenes afuera de la escuela leemos en la calle y a movilizarse y los judiciales realmente porque se valora la actitud de Rico sobre todo de nosotros pero la actitud particular de haber por lo menos haber sincerado porque se estaba viviendo en el ejército que eran las naciones generales y ahí entonces él estaba en el juicio militar en el juicio militar que había con el coronel Martínez y con la justicia federal que era el propio el juez de instrucción militar decide que Rico podía ir detenido a su domicilio entonces Rico me llama a mí el director de la escuela social de la coronel Juliano y el juez dice que puede estar haciendo homicidio dice que había conseguido una casa en los frenos en un cante en Bellavista de un empresario lentil que se la prende entonces Rico me llamaba para que no se llevara a la casa quedaba detenido en la casa pero el jefe de esta obra del general Caridio le ordena al director de la Lemos que no puede salir que no autoriza y se crea un problema grave de competencia entre juez militar y el jefe del estado mayor pero en realidad Rico estaba a disposición de un buen militar no era el jefe del estado mayor a veces creo una situación muy difícil empieza a llegar gente afuera de la escuela a apoyar la salida de Rico bueno finalmente el director de la escuela dice autorizo el salto y lo saco junto de la computadora del jefe del estado mayor que no lo ordenaba por escrito decía que bueno ahí lo saco yo a Rico en el auto mío se produce un incidente en el camino porque se ponen los periodistas acostados a filmar y demás y uno saca una pistola y esa foto dio la vuelta al mundo a este le costó que lo diga donde va este que va auditor abogado más guay bueno yo lo dejo en los fresnos en la casa esta y Rico bueno esto estamos hablando de abril mayo ya junio no porque estuvo varios meses no me acuerdo exactamente cuando cuando no no pero no ya esto fue para casi fin de año así que estuvo en la lema muchos meses estuvo desde abril hasta noviembre en noviembre la fecha y ahí queda Rico en ese lugar y se turna un grupo de oficiales jóvenes y subiciales para dar una cultura para dar una cultura y en el canto ¿en ese momento ya hay una organización mayor en el sector entre ustedes? se suman muchos no era el sector nuestro sino ellos empezaron a sumar otros pero Rico no 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 lo mismo que había el tema es que Rico se transforma en un referente de carácter político con más autoridad desde los frenos que el jefe del estado mayor y lo empiezan a ir a militar y lo empiezan a ir a ver políticos lo empiezan a ir a ver sindicalistas lo empiezan a ir a ver empresarios y eso al jefe del estado mayor lo pone mal era lógico lo pusieron mal que era cariño ¿qué civiles además los militares ¿qué civiles son? creo que entre Cafiero pero no me acuerdo como yo no estaba ahí todo el tiempo bueno a él se le acercan a el discurso como Fernández Gil va Mario Cafiero creo que no no Mario Cafiero Antonio Cafiero pero yo no quiero manganear en esto porque a lo mejor estoy dando nombres es que yo pasaron muchos años desde 87 al 2007 20 años y ya no recuerdo sé que iba entonces bueno él tenía muy buena relación con toda la la conducción sindical y militares venían a visitar de todos lados de todas las jerarquías ¿la relación con Fausto González había sido buena? era buena con Fausto González pero con Cali no entonces un día me llaman a mí me citan a mí yo me voy de vacaciones me voy unos días a Mar del Plata y cuando estoy allá me llega una comunicación del Estado Mayor que me presenta en el Estado Mayor y digo acá me van a castigar por el traslado de Rico entonces vuelvo a Buenos Aires paso por los frenos antes de presentarme en el Estado Mayor lo veo a Rico y le digo mire me da la impresión que están por montar algo algo va a pasar y el primer paso es meterme preso a mí le digo usted no se deje embalar porque usted acá está legalmente cualquier problema que hay ya se me va a confiar me dice vos quedate tranquilo andá que ahora te van a meter 30 días de arresto que yo no voy a hacer nada bueno tal cual yo llego al Estado Mayor y me aplican 30 días de arresto por trasladar a un jefe procesado por la vía de forma ostensible por la vía pública vistiendo el civil yo lo trasladé por orden de juez y vestía el civil por orden de tiempo de la escuela en realidad forzaron la sanción y me mandan a cumplir al recimiento de la madera de los a caballo entonces ahí estaba el jefe era coronel Aramburo y yo apenas llego el coronel Aramburo dice bueno usted va a estar acá detenido bueno yo lo único que le aviso es que si acá están montando algo y que si llega a pasar algo yo me voy a escapar o como me dice así esa misma noche empiezo a ver que la brigada blindada 1 de Magdalena marchaba sobre el cático de los fresnos una brigada blindada marchaba sobre un cático donde estaba un tipo detenido por orden de juez se lo estaban provocando a Rico yo era lo que yo pensaba porque yo le decía a Rico mire que usted lo que tiene que hacer es llamar al juez federal dice mire usted no está haciendo porque en realidad él no hacía más que recibir visitas no hacía nada no es que estaba haciendo algo bueno Rico ante esta presión tomó la decisión de escaparse de los fresnos y se va y hace exactamente lo que querían que hiciera se va a una unidad lejana Montecaseros donde el segundo jefe y el jefe lo recibe el jefe porque era compañero de él y el segundo jefe porque era el segundo era en Malvinas en la compañía común ahí se va con Montecaseros y eso le da pie a Carilli que no sabía si el ejército le respondía o no le respondía pero sí sabía que a algunos sí le respondían a rodearlo en un lugar aislado como en estos corrientes y bueno yo no estuve ahí me escapo de la mañana me voy de Granaderos me acuerdo me acuerdo que la gente mía me llama y me dice que tenía que salir me llamaron la gente mía y le digo bueno también yo me voy ahí me dicen no que tenía un plan que yo tenía que tomar una pastilla que me iba a dar un ataque al corazón entonces me traen a un hospital militar y ahí me sacaban me dicen que estaban locos que yo me voy por mi cuenta que no voy a tomar ninguna pastilla porque me voy a dar un ataque al corazón y me escapo a la mañana me levanté donde la policía de servicio le dije a la jefe de regimiento que me voy mientras él le avisaba que el regimiento ya no hay y ahí anduve dando vueltas en el provincio de Buenos Aires en el capital de armas me reuní con mi gente ¿y gente de los que se inspiraron? capitanes primeros tenientes insuficientes estaban en campo de marzo en Buenos Aires y bueno hasta que Rico no pasó nada en Buenos Aires hasta que Rico decidió de poner la actitud cuando Rico se rinde yo quedé en el aire porque todos los demás pudieron volver a su casa o no se acuerda a cualquier parte de donde estaban porque no había pasado nada porque yo me había escapado entonces él me volvió a presentar a Granadero cuando entré a Granadero no me dejaron ni entrar ahí nomás me esposaron me subieron una camioneta y me llevaron al penal de Magdalena así que yo soy el primero que llega a Magdalena y a las horas empiezan a caer todos los detenidos de Montecasero con Rico la cabeza y bueno estuve unos días ahí hasta que pero ahí ya éramos derrotados total inclusive venía ahí el oficial de inteligencia de la mayoría decía que me iban a fusilar bueno hacían el 8 todo un tiempo pero en realidad yo estaba por quebrantamiento de arresto nada más no habían participado entonces me trasladan al regimiento Chuetas que es donde me tienen aislado durante dos meses separado del resto que estaban en el penaje y de ahí me trasladan a la escuela de comunicaciones en Campo Mayo y ahí estoy tres meses detenido seis meses hasta el tramo y ahí me hacen un consejo de guerra por haberme fugado y me condenan un mes me han cumplido seis pero ahí ya me pasan a disponibilidad así ya no no tengo no quedo sin destino de nuevo en mi casa cuando terminado el consejo de guerra que me condena un año pero yo no tenía cumplido el año yo ¿había además del caso rico había casos de persecución o de sanciones que motivaban esta situación? sí sí porque Caridí ya había empezado una persecución fuerte es decir lo que había iniciado cumpliendo después empezó que sí y de vez empezaban las venganzas individuales en los cuarteles o sea que el crecimiento que había tenido un problema que alguien había desobrecido lo quería hacer como se escapaba un poco de la mano del mismo jefe del Estado Mayor porque más un poquito nos habló de los cortadores de cabeza una forma de aludir a los generales que al mando de Caridí encabezaban esta presencia sí bueno Balsa entre otros sí Balsa ¿quiénes eran las más? también los generales yo no me acuerdo López Onguero Cándido Díaz había un grupo de generales que decían que había que terminar y que había que cumplir en ese jefe y un grupo de generales que quería mecharnos a todos procesarnos a todos pero a todos nosotros aceptábamos la realidad de la cabeza de los jefes me acuerdo que me cumplía yo con la participación que había tenido pero no de todo el mundo bueno eso fue lo que empezó a tener más que estar en Montecaseros los que participaron fueron entonces una porción pequeña fue una porción pequeña había mucho más que se van a sublevar pero no se sublevar ¿por qué? porque las escuelas y algunas unidades que hay en el interior ¿y por qué se sentió? ¿por qué se sentió? ¿por qué no se sentió? porque no sé para preguntarle no en el personal no en el personal en los particulares no en los mucos no ni de aplicaciones de nada es más eso fue en el 88 después de los hechos de Villa Martelli en el año 1989 yo a Rico no lo vi nunca más hasta la primera fecha una conversación que hubo que no sé si quieres en el cuento bueno pero a partir de ahí Rico sí yo tenía una gran relación con Rico Rico estaba preso en Campo de Mayo yo había cumplido los seis meses y había quedado en Libertad y quedé con un poco como el referente afuera y ahí entonces Rico planteaba la necesidad de que volviéramos a armar un levantamiento porque sí se había venido una persecución terrible a partir de ahí entonces el tema era que el el único que podía conducir un levantamiento de este tipo era Seine Alley entonces se empiezan a ir algunos enviados a Panamá y primero Serendín decía que no y bueno después dijo que sí si era para un minero en ejército ¿quiénes iban a los enviados? un viajo Martín en Subiría bueno Martín en Subiría era el miado maestro Martín en Subiría entonces Serendín nos manda a decir de que no confía en Rico así que para venir necesito una carta de Rico donde se la subordina entonces yo le mando de ser a Rico al penal y el Rico dice que sí que se la subordina y le manda una carta y se le lleva la carta a San Luis y dice que va a venir y bueno y ahí todo eso pasa meses bueno todo esto es a lo largo del año 18 ¿verdad? y durante ese año ustedes son objeto de más sanciones más sanciones persecuciones pero bueno todo por lo mismo ¿cómo afecta eso el alcance digamos la gravitación hasta el de Villa Martelli no le afecta en nada al contrario crece crece mucho tanto que Villa Martelli ahí sí realmente si hubiéramos querido tomar el poder lo hubiéramos tomado crece que eso es una cosa interesa especialmente explicar bien eso porque es la versión contraria de lo que dicen los académicos o los más especialistas no nosotros la presencia de Serendín primero somos coroneles que no había y después somos muchos tenemos coroneles y oficiales y subiciales no no la presencia de Serendín para Villa Martelli no para el 3 de diciembre del 90 hubo otros factores que actuaron Rincos en Villa Martelli ustedes habían ya organizado una una organización muy superior ¿cómo fue esa organización? ¿cómo avanzó? ¿te parece que vos fuiste activo en eso? yo era secretario de un consejo superior yo era secretario general de consejo venía como jefe al coronel y después bueno había toda una estructura militar con un estado mayor Martínez Subiría era el jefe del estado mayor tenemos el Conforte tenemos el Tebre bueno muchos de los que después participaron pero todo el grupo de Rico también estaba porque Rico para Villa Martelli hasta antes no hasta Villa Martelli estaba preso en la ¿podemos parar un saludo? vení 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 pero todo lo que significaba el grupo rico que no era exactamente y el grupo rico fueron los tenientes coroneles Polo León Polo León a los que siempre fue una personalidad más diferente más diferenciada de ellos Zaraboso los que estuvieron en Semana Santa que no eran los mismos es decir se sumó lo de Seineldin después ¿y la gente de Seineldin no rico quiénes eran? vos estabas un poco caballo sí eran los mismos en la media en lo que sería la juventud lo que pasa es que Seineldin sumó mucho a su oficial con la presencia de Seineldin Seineldin los seguían los oficiales y coroneles los compañeros de él coronel Zárraga coronel Andrade coronel Tocalino ¿para que los capitales vos eras el coordinador de esa hasta Villa Martelli yo era el coordinador de todo era un poco una especie de jefe personal desde el punto de vista militar y desde el punto de vista político era el secretario del consejo ¿cuántos militares en actividad? ¿lo movilizaban o creían poder movilizar ustedes? más de dos mil ¿y conocieron por los civiles? porque no se pone con todo hasta él aparece un elemento civil hasta Villa Martelli no después de Villa Martelli ¿cuántos militares de Villa Martelli de Villa Martelli de Villa Martelli